Cocina europea, cocina fenomenal, trabajando con las plantas aromáticas, no hay otra igual. Lo mismo te hace un chuletón, que te cuece una cor, cocina mágica y sensacional, pone peño a cocinar, para que todo salga fenomenal. Su ayudante, Guadalupe, le graba entre los dos, solo un equipo súper profesional. Mangó, epiepa, epiepa, macagüe, sed bienvenidos a Cocina Europea y si es así, tomaros un refrigero para acompañar aquí a Fran desde Cocina Europea y a cocinar. Vamos a hacer una ensalada mixta aromática. Esta va a ir para el libro de cocina, sí señor. Vamos a utilizar ingredientes, dos huevos cocidos duros, que dos huevos cocidos los tengo ahí en agua, una lechuga morada, aromas ingredientes para cuatro personas. Una lechuga morada, tamaño mediano, aceite de oliva virgen extra, aromática. Tenemos albahaca, tamaño un poco más mediano, aromática. Vamos a usar una zanahoria simple, un tomate mediano, raf, ahí está, sal, 150 gramos de maíz dulce y ocho espárragos que sean gordos, grandes, a dos por persona, ocho de conserva. También maíz de conserva, aceite virgen extra, bueno y luego utilizaremos un vinagre de Modena que tenemos aquí, balsámico, es un poco más espeso. Vamos a empezar con mucha limpieza, importantísimo, lavarse las manos. Bueno, esto es muy sencillo, una ensalada que se hace fácilmente. Vamos a empezar, vamos a coger en un bol y vamos a coger, vamos a lavar bien la lechuga, ¿no? Vamos a coger la tabla de cocina, los espárragos muchísimos en conserva, ¿eh? Sí señor, ¿eh? Ahí tenemos. Bueno, vamos a coger la lechuga morada, vamos a empezar con la lechuga morada. Vamos a cortar, mira, desde aquí, esto es lo que vamos a desechar, ¿eh? Directamente, este, este, aquí, desechamos, ¿no? Bien. Bueno, por aquí, bueno, por aquí. Y ahora, la vamos a picar bien, ¿no? Con el cuchillo, vamos a coger con el cuchillo. Ahí, vamos a picar bien para que podamos luego emplatar bien los platos. Ahí está. Y vamos a poner aquí en un bol. A un bol, ¿eh? Ya habéis visto lo que le he quitado a la lechuga. Mira, una lechuga morada. Puede ser un poquito más caras, pero vamos. ¿Eh? Merece la pena a veces, ¿eh? Mira, y además, el color al ojo que da, que es una maravilla, ¿eh? Vamos a echarle agua y la vamos a lavar. Yo la tengo lavada también, pero importantísimo lavar la lechuga y todo, ¿eh? Todos los productos de pimiento, todo lo que vamos utilizando. Vamos, que lo vamos a lavar muy bien. Sí, señor. Bien, vamos a dejar el agua. Ahí está. Aquí, en agua. Vamos a picar por aquí todo, ¿eh? Bueno, para eso está el tapo de cocinio, para limpiar. Sí, señor. Bueno. Vamos a seguir. Tenemos aquí la zanahoria y el tomate. El tomate también lo tengo lavado. Mirad, está húmedo. Pero, vamos a quitar primero. Mirad, aquí tengo el tomate. Voy a ponerlo aquí, junto al espárrago. La zanahoria podemos utilizar el cuchillo para pelarla. Yo soy mucho de pelador, ¿no? Pelador. Por esto vamos bien. A ver. Vamos aquí, mirad. Y la preparamos también. Fácilmente. Y esto es importante porque la zanahoria está fresca. La vamos a rallar con un rallador. La vamos a colocar también. La vamos a lavar también, un poquito. Y luego los dos huevos cocidos, ¿no? Vamos a abrir aquí la zanahoria. Bueno, estamos preparando todo. Los huevos cocidos. ¿Dónde están? Caliente. Vamos a ver, ahí. Ahí están. Los huevos cocidos. Y los vamos a pelar enseguida. Vamos a poner aquí los huevos. Ahí están. Bueno, vamos a pegar los huevos enseguida. Bueno, pues ya tengo los huevos ahí pelados. Voy a coger con un escurridor. Y vamos a escurrir la lechuga. Venga, aquí, sin mirar nada. La lechuga directamente. Le damos unos golpecitos. Y la dejamos escurrir. Vamos a poner primero este mismo bol. Que se vea. Voy a dejar picado. También. El rodajas. El huevo cocido. El rodajas. Ahí. Sobre todo, la decoración es importante, ¿eh? Ahí están. Los dos huevos cocidos. Para ocho personas. Está muy bien, ¿eh? Luego. Luego, 150 gramos de maíz viene siendo lo que es una lata que se ven en conserva. ¿Eh? Individual. Estas que son bien en tres, en tres pequeñas. Sobre todo en ambas pequeñas, pero vienen muy bien, ¿eh? Bueno, y el toque final, la albahaca, ¿no? La tengo aquí lavada también. Bueno, la tengo lavada. Una maravilla de esto. Es súper aromático. Por eso se llama encerrada la vista aromática. Ajo al gato, ¿eh? Bien. Que escurra bien. Porque lo primero que vamos a hacer va a ser alinear la alçada, ¿no? En el mismo bol. Bueno. He puesto un plato de abajo también, con un plato. En el mismo bol vamos a echar toda la lechuga morada. La lavada ya, una lechuga entera, ¿eh? La hemos quitado de atrás. Ya veis. Bueno, alquilar el arco. Importante ahora, vamos a alinear lo que es la lechuga, importantísimo. Con un toque de sal, un toque de sal y un toque de aceite. Vamos a coger con la sal. Venga. Ahí. Un saludo a las gafas de sol dentro de un habitáculo. Sí, señor. Un saludo bien grande desde Cocina Europea, ¿eh? Echar dos toques de sal, así. Saludos. Dentro de un habitáculo. Ahí está. Hay que menear, ¿eh? Con dos cucharas. Meneamos bien y mezclamos. La lechuga tiene que estar bien alineada, ¿eh? Luego, encima del plato, en la guarnición de cada persona, es cuando podamos colocar todos los ingredientes. ¿Eh? Pero desde aquí ya vamos emplatando, ¿eh? Quiero hacer ver. Venga, voy a echar un chorrito de aceite. Con esta aceitera tan bonita. Muy bonita, ¿eh? Ahí está. Y ahí controlamos bien, ¿eh? También. Desde la botella también a veces cae bastante. Venga, ahí. Bien, ahí tenemos. Vale. Luego, el toque de piñal de balsámico va a estar encima del trato del emplate. Vamos a mezclar con dos cucharas, ¿eh? Vamos a comer. Y ahora, la mezcla. Una mezcla. Aceite de oliva virgen extra. El oro líquido español, ¿eh? Sí, señor. De los olivos. Muy bueno, ¿eh? Mezclamos bien. Vamos a coger. Vamos a echar primero ralladura de zanahoria. Eh, ya veis. Todo dentro de la ensalada, de la lechuga. Venga, vamos a rallar. Una tona de oliva. Calladura fresca. Esto contiene toda la vitamina, ¿eh? Vitamina A y propiedades, ¿no? Esto yo sé, para los vegetarianos les encanta, ¿no? Y esto ya veis que muchas veces, vamos a lo rápido, compramos en bote, que viene en conserva, pero, joder, no cuesta nada comprarla, ¿no? O sea, cogerla y rallarla directamente fresca, ¿no? Lo que quiero decir. Ahí está. Tenemos un poco de caña en el mono. Me da buena. Bueno. Ahora echamos. Ahí está. Mirad, ¿eh? Qué color, ¿eh? Qué maravilla, ¿eh? Qué maravilla, qué espectáculo. Vamos a echar, ¿eh? El maíz. 150 gramos de maíz dulce. Y vamos a coger la albahaca. Venga. Echadada mixta aromática. Mixta aromática. Vamos a coger las hojas de albahaca. Vamos a echar el tallo. Desechamos el tallo. Y echamos las hojas. Vamos ahí. Vamos a darle aroma. Aromática. Total. Plantas aromáticas. La fusión de cocina europea es coger y fusionar las plantas aromáticas con la cocina, ¿no? Con el género. En cocina... La fusión. La fusión. Pues sí. Cereza. 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 Fresas. Aunque quedan fresas. La naranja, por ejemplo, ya está en distinción. La naranja ya no es de temporada, es de invierno, por ejemplo. Bueno, coger el producto fresco y sobre todo trabajar con temporada, ¿no? Y fusionar con plantas aromáticas. Mirad. Esto tiene una foto realmente de maravilla, ¿no? De maravilla de buena, ¿no? Ahora mezclamos con el toque de salsa que le hemos dado el aceite. Entonces va a crear esa ensalada mixta aromática de verdad, ¿no? Mirad. ¡Guau! ¡Guau! Increíble, ¿eh? Bueno, ahí tenemos todo mezclado, aromatizado con la albahaca. ¡Perfecto! Venga, vamos a emplatar directamente sin pasar por la casilla de salida y sin cobrar 50.000 pesetas como si teníamos jugando a Monopoly. Eso se decía antes, ¿eh? Pasamos por la casilla de salida y sin cobrar la 20.000 pesetas, ¿eh? Joder, qué recuerdos. Esos... Ya se está echando a perder, ¿eh? Los juegos de tablero, ¿eh? Los juegos reunidos. Pues, un saludo para dar ese paquete de juegos reunidos que venía ahí. Joder, yo. Se va brillo la mente, pero... Pero ya, hoy en día, con todos los elementos que hay en internet, los videojuegos, pues... Pues ya queda un poco, pero el tú a tú de esos videojuegos, en esos juegos, está muy bien. Vamos a emplatar. Y lo que quede en el bol, ¿eh? Directamente para cuatro personas habría suficiente, ¿no? Venga, vamos a ir primero en uno, luego en otro. Vamos, que nos vamos. Venga, vamos a coger. Vamos a coger. Vamos a poner en el centro. Ahí. Eso es. En uno y en otro. Venga. Aromática. Bueno, vamos a cambiar esto. Me quedo muy lejos. Vamos a ponerlo por aquí. Venga, más cómodo, ¿eh? La verdad que sí. Mirad, mezclamos todo bien. Vamos a ir al lío. Vamos a coger con las dos. Y... Ahí. Venga, ponemos ahí. Y racionamos, ¿no? A partes iguales. Venga, ahí. Au. Mirad, mirad. Creo que se vea la vaca, sobre todo. Que se vea, ¿eh? Vamos a coger el tomate. Vamos a coger unas pinzas. Venga, sí, señor. Vamos a saludar a... Vamos a saludar desde aquí. A ver si lo cojo. Vamos a saludar desde aquí. Un saludo a Johnny de Pinzas. Sí, señor. Luego pasaremos lista. Venga, vamos a coger. Vamos a coger el huevo cocido. Ahora no. Cocido. ¿Vale? Ahí. Esto es muy importante. La decoración es súper importante. Muy importante. Vamos a coger el tomate. Tomate bien maduro. Ahí. Ponemos como dos rodajas en cada plato. Con un tomate. Tenemos para mirar, ¿eh? Así. Vamos a coger el espárrago. El espárrago de calidad, ¿no? Poner ahí. Un espárrago. Y dos espárragos. Poner otro espárrago. Ponerlo por aquí. Eso es. Ahí. Ahí lo tenemos. Que quede bien. ¿Qué es lo que falta por aquí? Ahí vamos. Vamos a seguir con el siguiente emplate. Vamos a poner ahí. La misma operación. Ahí está. El que reparte será la mejor parte. Eso ya lo sabéis. Venga. Vamos a coger la pinza. Vamos a poner aquí. Venga. Ahí. Esto luego. Muy bueno, ¿eh? Vamos a coger el espárrago. Dale en operación. Venga. Colocamos ahí. Bien. ¿Eh? Bueno, vamos a hacer... Vamos a coger un poco de vinagre balsámico. Ahí. Ahí está. Y aquí también. Un toquecillo. Vamos a echar un poco de pizca para potenciar el sabor. Tanto del tomate como del huevo. Y... Y el huevo cocido. El espárrago y el tomate que no tiene nada. Un poquito por encima. Ahí está. Bueno. Esto ya está. Espectacular. Mirad. Bueno. Esto es ensalada mixta. Aromática. Ensalada mixta aromática. Aquí está. Espero que os guste. Muy fácil de hacer. Para el libro de cocina. El toque de albahaca. Espectacular, ¿eh? La verdad que sí. Pues bueno. Pues nos vamos ahí. Todo un programa rápido. Sencillo. Fácil. Os dejo con las fotos finales. Y delicioso. Y fresco. Sobre todo fresco. Ahora para verano, ¿no? Un saludo grande. Y volvemos en el siguiente programa. Hasta luego. ¡Cocina europea! La cocina de la nueva era, el gran cocinero Fran, que cocina a su manera, la ayudante Guadalupe. La cocina de la nueva era, el gran cocinero Francia. La cocina de la nueva era, el gran cocinero Francia, que cocina europea. La cocina de la nueva era, la cocina de la nueva era mucho más popular. La cocina de la nueva era, el gran cocinero Francia. ¡Cocina europea!